Tigre y el equipo de Almagro Caballero, viene para Monge, lleva Monge Está esperando para no Cristian Fernández También convertido, sigue Monge, Monge Cristian Fernández, GOOOOOOOL 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 De Tigre Apareció el goleador El que Mario Ornisi estaba esperando Cristian Fernández Almagro 0 Tigre 1 Terminó un buen momento Todos los días Una muy buena jugada De Tigre por izquierda Se va Monge, levanta la cabeza Lo va a llegar al goleador Cristian Fernández Que la empuja nomás allí, en el borde Del área chica, para decretar La victoria parcial De Tigre 1 a 0 Aquí en José Ingeniero Fernández A mí no me pidan que cabe ser, es bueno Almagro, Caballero Pizaru y también Mayo Acompañando a Monge Acompañando a Jubertino Y a Pacheco No me olvidaba Pacheco no cabeceaba Cristian Fernández Cristian Fernández Pacheco, sí GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Tigre ¿Cómo? ¿No era que no cabeceabas? Pacheco, Tigre 2 Al Pagro 0 Terminó un buen momento Todos los días Parece que Pacheco no cabeceaba En el otro arco En este arco, sí Porque está toda su hinchada Detrás del mismo Veíamos cómo llega el córner Muy bien ejecutado Cabezazo Le dijo que no A la pelota Y la puso En el segundo palo Del arquero Torcelo Una gana Jubertino La pinta es Cristian Fernández Cristian Fernández Jubertino Toca Tigre Se viene Villarreal También Pacheco Viene para Cristian Fernández Puede estar el tercero Tigre gol Puede estar el tercero Tigre gol Cristian Fernández para Pacheco Está el tercero Pacheco GOOOOOOOL LAZO DE TIGRE Si me lo permite De nuevo Pacheco Al más grosero Tigre 3 Se va Pacheco Puede ser gol de Tigre Pacheco Pacheco GOOOOOOOL Monque GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Tigre Anunció Pacheco Concretó Monque Oscar Monque Al cabro 0 Tigre 4 Disculpa Besanata